¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos en el primer video del canal. El día de hoy estaremos realizando unas tiradas para conseguir a Xiao. Cabe aclarar que yo no he hecho ninguna compra de cristales Genesis. Solamente tengo lo que es la bendición lunar y el pase de batalla. De hecho, como podrán ver aquí en la tienda, aún tengo el bono de x2 en la recarga de cristales. Ahora sí, vayamos a ver el banner de Xiao que acaba de salir hace poco. La verdad es que en dado caso de no poder conseguir a Xiao, me gustaría conseguir lo que es a Jin o a Mona. El diseño de ambos personajes me gusta bastante y de hecho siento que combina muy bien en mi equipo. Aunque la verdad no me quejaría si me sale otro personaje de 5 estrellas, ya que del banner permanente solamente tengo lo que es a Keqing. De hecho la tengo con la primera constelación y es mi personaje favorito, por lo cual tampoco me quejaría de que me salga una nueva constelación. En caso de no conseguir a Xiao, probablemente hagamos una segunda parte para intentar conseguirlo. Actualmente llevo solamente lo que son 28 tiradas y tengo 50-50 de probabilidades de obtener a Xiao. Por lo cual, comenzamos a tirar. Espero, espero que nos salga. Muy bien, muy bien, muy bien. Un personaje de 5 estrellas y solamente llevamos 28 tiradas, por lo cual me viene excelente. No me quejo cualquiera sea el personaje. Vamos, 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 vamos. ¿Qué será, qué será? Vamos, 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 vamos. Sí, conseguimos a Xiao. Conseguimos a Xiao. Mucho antes de que fuera el Pity. De hecho, déjenme checar. Lo conseguimos, si no me equivoco, a la tirada 35. Lo cual viene excelente, excelente. Vamos a ver al personaje. Y aquí tenemos a Xiao, gente. La verdad es que... No me esperaba poder conseguirlo mucho antes del Pity. La verdad es que me viene muy bien, ya que a Ganyu la conseguí igual que a Xiao. La conseguí por el tiro 20-30. Por lo cual es excelente, la verdad. Creo que tuve mucha suerte. Vamos a realizar unos cuantos tiros más. Para también a ver si podemos conseguir algún personaje de 4 estrellas. Que aunque ya los tengo, me gustaría conseguir constelaciones. Y ver si nos acercamos al Pity del próximo personaje. Vamos a tirar otra Multi. Muy bien, muy bien. Me gustaría conseguir lo que es a Diona, principalmente. Bueno, una chingyana. No me quejo. Es la primera constelación que tengo de ella. Como les decía, me gustaría conseguir a Diona. Ya que es un personaje que utilizo bastante. Y hasta el momento no tengo ninguna constelación de ella. Una Bárbara. La verdad es que es fuerte tengo con Bárbara. Porque ya tengo maxiadas sus constelaciones. Y de hecho, desde que la maxié ya me han salido como 3 veces. Muy bien, vamos a tirar otra Multi. A ver que nos sale. Espero que se venga una Diona, la verdad. O algún arma de 4 estrellas que me haga falta. Hasta el momento nada. Pura arma de 3 estrellas. Una Beidou. La verdad es que tampoco me quejo. De hecho, con esta sería la tercera constelación si no estoy mal. Tiremos una Ultima Multi. A ver que suerte tenemos. Veamos a ver que nos sale. Igual, pura arma de 3 estrellas. Esta arma no la tenía, la verdad. Segadora de la lluvia. A ver, veamos las características de esta arma. Maestría Elemental y Ataque Básico. Y aumentan un 20% del daño contra los enemigos afectados por Hidro o Electro. La verdad es que no se ve mal el arma. Ya la probaremos más adelante. Y pues no conseguimos a ninguna Diona. Pero la verdad es que no me puedo quejar. Xiao nos salió literal en la primera Multi. Fue por el tiro 35 que nos salió. Entonces estoy muy contento con ello. Y por lo mismo hagamos una tirada en el Banner Permanente. En el Banner Permanente, si no me equivoco, voy por ahí del tiro 50. Entonces veamos que nos sale. Una Sacarosa. Igual ya la tengo, pero no sé qué constelación sería esta. Pues solamente obtuvimos a Sacarosa. En este Banner. Muy bien, pues yo creo que se vean todas las tiradas por hoy. Déjenme enseñarles a Xiao. Vamos a ver a Xiao. Probablemente les esté trayendo una build del personaje. Y pues aquí tenemos a Xiao. La verdad es que su diseño me gusta bastante. Espero que sea un muy buen 5 estrellas. Solo habrá que probarlo. Y pues muy contento con lo que obtuvimos hoy. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó el video, por favor, no olviden suscribirse. Les estaré trayendo videos más seguidos. Y muy pronto estaré haciendo un sorteo por la apertura del canal. Me despido de ustedes. Su amigo Dracnil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!